Bueno, bienvenido, Víctor Franco, presidente del CCD. Vamos a hablar de todo lo que rodea al caso Rubiales y todo lo que ha generado a partir de que se diera a conocer. Quería empezar preguntándole por la dimensión que ha tomado esto. ¿El caso Rubiales es una cuestión de Estado en la medida que afecta a la reputación de España, a la proyección internacional, como usted mismo ha dicho? El caso Rubiales es una cuestión de Estado, es una cuestión de imagen de nuestro Estado fuera, es una cuestión social, es una cuestión institucional, es una cuestión deportiva. Por lo tanto, yo diría que el caso Rubiales, yo creo que más por lo que ha pasado después de los hechos, que no en el momento de los hechos, se ha convertido en una cuestión global. Y yo tengo la sensación de que se ha tratado con tanto desacierto el poscaso que se ha acabado convirtiendo en una onda expansiva que nos ha llevado a tener preocupación como gobierno a nivel global. ¿Y cree que la gestión desde el gobierno del caso ha dejado como una imagen de inacción o de incapacidad de acción por parte del gobierno? Ha habido, sobre todo en el ámbito periodístico, una insistencia durante las últimas semanas, sobre todo a partir de la suspensión por parte de la FIFA, de por qué la FIFA puede hacer lo que no puede hacer el gobierno de España. Y es que es así, es que la FIFA puede hacer lo que no puede hacer el gobierno de España. Yo en mi primera comparecencia de prensa, después de aquella desgraciada asamblea de la Real Federación Española de Fútbol, en la que yo creo que todos nos quedamos sorprendidos, yo, aparte, creo que también por mi forma de ser triste, porque no me esperaba ni... A partir de ese momento, esa misma tarde, hice una comparecencia de prensa y yo ya dije, cuidado, porque el gobierno puede hacer lo que puede hacer y no puede hacer lo que no puede hacer. Nosotros tenemos unos procedimientos, tenemos que seguirlos y no podemos saltárnoslos. Ahora, yo lo que sí que puedo decirle al conjunto de la ciudadanía es que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para que haya pasado lo que ha pasado. De alguna manera es comprensible que creo que se preguntara hasta dónde se podía llegar, porque, bueno, se trata de una persona en una actitud muy cuestionable, pero en un organismo de interés público y que maneja fondos públicos, que, como decías, ya había sido sancionado por la FIFA en algún momento, y este margen de acción pequeño al que se refería, no sé si internacionalmente o hacia afuera también, deja como una imagen de España de que esto no está igual correctamente... No es lo que nos transmiten los dirigentes internacionales, más bien nos transmiten lo contrario, es que hemos sido contundentes, que hemos sido claros, que hemos sido responsables. Yo lo que no me quería encontrar bajo ningún concepto es con una impugnación por parte de los abogados del señor Rubiales por defectos de forma, ¿qué puede pasar? Si hay un defecto de forma que te puede llevar a que el caso quede en nada, no sobre el fondo, sino sobre la forma. Yo voy a decir una cosa que la gente seguramente no sabe. Cuando se produjo el caso Villar, el TAT tardó cinco meses en suspender a Villar, y Villar estaba en la cárcel, y tardó cinco meses en suspender en sus funciones. Quiero decir que, para que veamos un poco de lo que estamos hablando. ¿Y de la paciencia que quizás haya que tener para que se resuelva este procedimiento en el TAT? Mire, yo del TAT estos días lo he dicho muy claro. A mí me parece muy curioso que el señor Rubiales se haya tratado a sí mismo con más dureza que el TAT ha tratado al señor Rubiales. El señor Rubiales ha dimitido. Debe considerar que lo que hizo es muy grave, si no, no hubiera dimitido. El TAT no, el TAT no lo ha considerado, ha considerado que era una falta grave, y además lo ha considerado de forma muy mayoritaria. Cinco votos a favor de grave, un voto particular a favor de muy grave. O sea, a mí me ha parecido curioso, pero yo tengo que respetar las decisiones del TAT. Que no es un tribunal, se llama Tribunal Administrativo del Deporte, pero es un tribunal que no es un tribunal formado por jueces que no son jueces, que hace sentencias que no son sentencias, que son resoluciones. También pongamos las clases en su justa medida. Si los jueces tienen que resolver sobre el tema, como parece que la Audiencia Nacional va a hacer, sí que dictarán una sentencia al respecto. ¿Y eso puede afectar al proceso que está siguiendo el TAT? El TAT tiene que resolver sobre el fondo de las denuncias que se presentaron. Nosotros presentamos una denuncia como CSD y trasladamos 16 denuncias de diferentes entidades o personas individuales que habían presentado por el caso... Digo, si el TAT podría desentenderse de este proceso considerando que está ya la justicia ordinaria. No, el TAT tiene que resolver sobre el fondo del asunto. Es decir, el TAT tendrá en todo caso que decidir si sanciona o no al señor Rubiales sobre las denuncias que se han presentado, independientemente de que el proceso penal de la Audiencia Nacional camine en paralelo. Sobre la denuncia que presentaron, ¿se arrepiente de no haberlo hecho antes? ¿De haber esperado una dimisión motu propia de Rubiales? No, por gusto, imagínese que nos encontramos que la Asamblea, el día 25 de agosto, suspende al señor Rubiales. Es que podía hacerlo, era competencia de la Asamblea. Pues el Gobierno objetivamente podía tener otros horizontes y otras actuaciones. Imagínese que el señor Rubiales el día 25 dimite, pues el Gobierno tenía otros horizontes y otras posibilidades. Al final, nosotros esperamos a la Asamblea literalmente, porque esa misma tarde presentamos la denuncia. De todas maneras, toda esa gente que tenía tantas ansias de que fuéramos al TAT, ha podido observar empíricamente, nunca Hume hubiera dicho algo tan claro, ni hubiera visto algo tan claro, que ir al TAT no era garantía de velocidad ni de celeridad. Yo sí que quería preguntarle, por la situación previa de Rubiales, se ha estado hablando mucho estos días de que, en cierto modo, el Gobierno ha estado defendiendo o quizá no haciendo lo suficiente como para retirar a una persona que tenía procesos judiciales abiertos, que trascendió incluso que había grabado a miembros del Gobierno. Yo no, se ha sido un poco flojo con Rubiales por no entrar en un mundo, el del fútbol, que es complicado. Yo no tengo ningún inconveniente en poderle explicar un día a la prensa, en un briefing, con calma, cuántas denuncias hay pendientes o no de elevar al TAT contra dirigentes deportivos en España. Y nosotros tendemos a ser muy responsables cuando las causas que nos llegan están judicializadas. Nosotros, vamos, yo estoy en disposición de poder explicar que todas las causas de las que se hablan desde el punto de vista mediático sobre el señor Rubiales están en los juzgados. Es decir, no es que elevar o no al TAT genere defensión hacia él, sino que es que están en los juzgados, con lo cual los jueces van a hablar. A mí me dicen, no, es que, ¿por qué no se elevó? Yo llegué en junio, pero yo no me quiero quitar la responsabilidad de haber llegado en junio, porque yo creo en la continuidad de la administración, incluso creo en esa continuidad independientemente de quien gobierne, del partido que gobierne. A mí, por ejemplo, me pregunta mucha gente, ¿por qué Salobreña? Pues Salobreña está judicializado, está en una causa penal, y habrá un juez que va a tener que dictar sentencia. Por lo tanto, nosotros lo que sí que decidimos siempre, y yo me acuerdo de haber tenido algunas conversaciones con José Manuel Franco, porque nosotros, cuando yo llego al Ministerio de Cultura y Deporte, ya estaba Franco, yo con la señora Lozano y con la señora Rienda no colaboré, porque no estaba. Pero haber tenido esa conversación, esto ya está en lo penal, ya lo han llevado al terreno de lo penal. Por lo tanto, elevarlo a un tibur administrativo, y entonces hay gente que me dice, bueno, pero ahora está en lo penal y lo llevaste al terreno administrativo. Cuidado, cuidado. Es que nosotros lo que hemos llevado al TAT no tiene nada que ver con lo que está en la Audiencia Nacional. En la Audiencia Nacional se está juzgando una agresión sexual y nosotros lo que llevamos al TAT es una denuncia por decoro y por abuso de poder sobre la ley del deporte y sobre la reglamentación de la ley del deporte. Por lo tanto, en el ámbito administrativo, en todo caso. Entonces, yo no creo que se haya, de verdad, no creo que se haya protegido al señor Rubiales y, de hecho, la demostración de que no se le ha protegido es que si el señor Rubiales se ha ido, ha sido con este gobierno, no con otros. Pero, no sé si se puede establecer un paralelismo. Perdón. Ustedes suben, elevan el caso al TAT, esperando que el TAT vea indicios de un delito muy grave, o sea, de una falta muy grave, para pedir su suspensión cautelar. Esto no se podría hacer teniendo en cuenta que cuando un juez te admite una cosa a trámite también está observando indicios de que puede haberse cometido un delito. Pero es que eso lo tienen que decidir los jueces. Es decir, en el momento que entran en una causa judicial, hay una cosa que se llaman medidas cautelares y medidas cautelarísimas. Si la otra parte las pide y no le son concedidas, no es culpa del CSD. Y repito, yo creo que tampoco podemos engañar a la gente. En el fútbol ha habido en los últimos años una guerra, y la hay, y es conocida por todo el mundo, y mucha gente calla al respecto. Yo no pienso ni quiero callar, pero esa guerra nos ha llevado también a un volumen de judicialización del fútbol que tampoco creo que responda exactamente a la realidad. Es decir, no todo lo que se ha ido denunciando era objeto de que el tal lo estudiase. Así lo apreciaban los servicios jurídicos del Consejo Superior de Deportes, en un momento, repito, en el que yo no estaba, pero que yo respeto absolutamente su decisión. Has mencionado antes el caso de Villar, ahora tenemos el de Rubiales. O sea, son dos personas, un poco con el mismo perfil, que les ha pasado algo parecido, pero que llevan a pensar que realmente el problema no es de la persona, aunque tal, sino de una estructura, de un sistema de elección, del poder absoluto que tienen los presidentes de las asambleas, de las federaciones territoriales en el fútbol. ¿Se están planteando cambiar esto de alguna manera? No, no, lo vamos a cambiar. Vamos a hacer una orden electoral que va a cambiar las reglas electorales para con las federaciones, no para la del fútbol, para todas las federaciones, que se llaman técnicamente las clasificadas, que son las federaciones que tienen que hacer obligatoriamente sus elecciones en año olímpico, y vamos a cambiar las normas electorales para que haya, según qué prácticas, que no nos gustan, que creo que al conjunto de la ciudadanía no le gustan, y que, paradójicamente, son unas reglas que todo el mundo conocía, pero que hasta ahora nadie había denunciado con tanta claridad, y ahora creemos tener el apoyo social e institucional necesario para poder cambiar las reglas del juego. ¿Está hablando de democratizar, de alguna manera, las federaciones? Sí, sí, estoy hablando de democratizar, estoy hablando de procesos abiertos, estoy hablando de procesos transparentes, estoy hablando de que no puede ser que en una asamblea de 140 personas, la asamblea que el otro día aplaudía, 140 personas haya 6 mujeres, estoy hablando de eso, estoy hablando de que más del 85% de las federaciones deportivas en España, que están obligadas antes del 1 de enero a tener en sus directivas un mínimo del 40%, todavía no lo hayan hecho, han tenido tiempo, para otras cosas corren mucho, y para eso no. Entonces, yo no quiero enfrentarme al deporte español, pero sí que quiero que el deporte español entienda que el gobierno no va a ser impasible. Hablando de elecciones, ¿cuál es la posición del CCD frente a las elecciones que puede haber en la Federación del Fútbol? Nosotros queremos que sean en el primer trimestre del 2024, y creemos sinceramente que procrastinar el proceso solamente nos va a llevar a disgustos, a que la gente no entienda nada. A mí el otro día, si me dejan confesar sin nombres, o tener una pequeña indiscreción, un dirigente del fútbol español me decía, bueno, estábamos pensando en hacerlo en noviembre o diciembre del 24, y yo, que a veces peco, y lo reconozco, de ser espontáneo, pero de lo que era un capeco, es de no ser sincero, o sea, eso no lo tengo, le dije, pero ¿leís la prensa? ¿Vivís en el mismo país que yo? ¿Estáis en la misma sociedad en la que yo, como ceno, salgo con mis amigos, recibo mensajes por WhatsApp? Porque yo creo que, vamos, no darse cuenta de que hay una urgencia de cambio, de renovación, es no estar en la sociedad en la que estamos. Por lo tanto, nosotros como gobierno, tenemos la obligación de transmitirles que es urgente, que es urgente, y que la voluntad de permanencia no puede estar por encima de la necesidad de cambio. De hecho, sí que hubo una sensación de que el mundo del deporte y del fútbol en particular, vivía en una especie de realidad paralela o la capacidad de reacción que tuvo frente a esto fue diferente a la de la sociedad. ¿El fútbol va por detrás de la sociedad? Quizás sus dirigentes. Es que el fútbol no es los 140 aplaudidores. Yo me niego a pensar que el fútbol español son los 140 aplaudidores. Por lo tanto, yo no quiero calificar el fútbol. No sé, mi hijo, a mí me gusta hablar de que mi hijo juega fútbol y no creo que forme parte de ese fútbol, ¿no? Porque un juego que le gusta al fútbol, como el 80% de los niños, 70 o 60% de los niños de España, ¿no? O sea, el fútbol es mucho más. El fútbol es deporte, es compañerismo, son valores. Ahora, es verdad que lo que hemos visto en los últimos días no se corresponde con lo que la sociedad y el fútbol de base reclaman. Antes decía que había que modificar el funcionamiento de las federaciones. ¿Para esto hay que modificar la ley del deporte? No. Nosotros tenemos ahora, cada cuatro años, la obligación de hacer una actualización de la orden electoral que regula las elecciones federativas. Y, por lo tanto, es esa orden electoral la que, evidentemente, como cualquier orden ministerial, cumpliendo con la legislación vigente, puede hacer los cambios que consigue. Pero yo creo que tenemos que empezar a hablar de cosas tan sencillas como que, por ejemplo, la gente pueda votar de forma individual y no teniendo que delegar voto, que podamos hablar de verdad, de que haya un sistema de voto electrónico transparente y abierto. O sea, no sé, cosas que pasan en todo, casualmente, en el mundo del deporte, por razones que... ¿Pero estás hablando de un asociado, un voto, o de organizarlo de otra manera? Estoy hablando de que haya, y estamos estudiándolo, de que haya una representatividad más directa. ¿Y la ley de deporte necesita ser modificada también? ¿Se ha quedado obsoleta apenas salida del Congreso? Mire, yo casi, casi les iba a decir, les voy a dar una exclusiva. El gobierno, por ejemplo, quería eliminar el TAT. En el borrador de la ley del deporte, el TAT no existía. Y se puso, porque hubo muchísimos comentarios y muchísimas opiniones del mundo del deporte que nos decían, si elimináis el TAT, perdemos un instrumento que es ágil, que funciona más rápido que los tribunales ordinarios... Yo, ahora eso que no me lo digan ya. Yo sé que la Audiencia Nacional ya está actuando y todavía estoy esperando que el TAT responda a la petición de suspensión del señor Rubiales que ha hecho el CSD. Por lo tanto, yo creo que, como dice aquel no hay mal que por bien no venga, hay algunos argumentos que este caso, con este caso, se han acabado. ¿Puede el gobierno plantear ahora en una modificación de la ley...? Yo voy a plantear, como mínimo, hacer una reflexión sobre el TAT, sí. No sé si eliminarlo, pero una reflexión en torno a su figura y a su reglamentación, sí. Porque yo creo que no ha estado a la altura de lo que esperaba la sociedad española y un tribunal que depende del gobierno y que es un tribunal administrativo que depende directamente del CSD. Yo quiero recordar que es que la sede del TAT está en el CSD. O sea, no es aquello... Yo creo que nosotros no podemos mirar para otro lado cuando ha habido un problema grave. Yo estos días lo he dicho muchas veces. La única cosa que me ha quitado el sueño estos días, aparte de que el cansancio a veces te hace no dormir, pero la única cosa que de verdad me ha quitado el sueño estos días era quedarme sin instrumentos para actuar. Cuando yo recibo la resolución del TAT que dice la falta para nosotros es grave, a partir de ese momento había una sociedad un asociacionismo y un mundo que nos miraba y siete personas que acababan de decidir que el gobierno de España no tenía derecho a hacer nada al respecto. Y a mí eso me parece inaceptable. Además, les digo, a mí me parece inaceptable, pero es que creo que la mayoría de la gente lo considera inaceptable. Por lo tanto, tenemos que responder a eso. Pero entonces, su postura, aunque entiendo que no depende solo de lo que usted pueda pensar o decidir, ¿sería eliminarlo ahora mismo? Hacer una reflexión en torno al TAT, sí. No sé si eliminarlo, y a mí no me gusta primero porque no depende de mí, porque es una reflexión que tenemos que hacer con el mundo del deporte. Yo creo que el mundo del deporte estos días también ha aprendido cosas junto con nosotros. Hemos aprendido todos mucho y todo el mundo se ha dado cuenta de que alguna cosa pasa. Y sobre todo, yo creo que mucha gente en el mundo del deporte se ha dado cuenta de que hay cosas que no pueden pasar. Y por lo tanto, yo no sé si eliminarlo, pero sí que es una figura que o la adaptamos a las necesidades o lo que no puede ser es que el TAT sea un órgano del gobierno que impide actuar al gobierno. O sea, es que eso no puede ser. Porque además, fíjense una cosa que desde el punto de vista jurídico es muy técnica, pero es muy interesante. Aquí me sale un poco la vena jurista, pero nosotros no podemos recurrir a las decisiones del TAT. ¿Son definitivas? No puedo recurrirlas. O sea, a mí cuando me lo dijeron ya fue cuando ya mi cabeza, mis neuronas ya chocaban. Yo dije, yo he estudiado derecho y en primero de derecho la primera cosa que te dicen es que siempre hay una segunda instancia. menos en el TAT. Pues no puede ser. No puede ser. Hablaba antes de la reacción en cuanto al beso no consentido a Jenny Hermoso. Personalmente, ¿cuándo fue consciente de la gravedad? Yo durante el vuelo. Yo la verdad es que al principio no. Porque yo iba sentado justo al lado del señor Rubiales todo el vuelo y la verdad es que yo no fui consciente porque a mí él, es verdad que me dijo con absoluta normalidad, dice, se está montando un cierto revuelo porque nos hemos dado un beso con Jenny Cer y con Jenny, él la llama Jenny, y se está montando un revuelo. Y yo, además, con sinceridad le dije, a mí así a bote pronto ganar un mundial y darse un beso no me parece una cosa para que se... Claro, después vi las imágenes. Y el beso no era exactamente un beso y los hechos no era exactamente lo que parecían. Y yo me di cuenta cuando aterrizamos en Doha. En el avión tienes wifi pero solamente para mensajes, no te descargan los vídeos. cuando aterrizamos en Doha y tuve vídeos y pude descargar... es cuando ya me di cuenta de que había... de que pasaba algo grave. Cuando hacen la parada en Doha es cuando el señor Rubiales hace un vídeo explicando de alguna manera lo sucedido, pero lo que supimos después fue que la federación, tanto el señor Rubiales como otras personas, habían intentado convencer o forzar una declaración de Jennifer Hermoso justificando esto que había pasado. Yo ni... de verdad ni fui consciente, evidentemente no fui informado, si no hubiera dicho que no se les ocurriera hacerlo, pero no fui informado, pero a Marte no fui consciente físicamente, es decir, yo no vi... no vi los hechos, en ningún momento vi a nadie de la federación hablando con Jenny o con nadie, con la señora Jennifer, porque no... de verdad no lo vi, por lo tanto si lo hubiera visto pues lo diría también sin ningún problema, pero no... no fui consciente de eso, de hecho, llegamos a Madrid y yo la única noticia que tengo así del entorno de Jennifer es... un teletipo que sale con unas declaraciones de su madre. yo... esa nota que... de la que se dice que se falsifican las palabras... yo es que ni la llegué a ver, ya me fui directamente a la fiesta de las jugadoras, de ahí me fui a casa, al día siguiente a la recepción de Moncloa y es cuando ya empiezan a salir todas las informaciones posteriores. En cuanto al proceso judicial quería preguntarle... ¿Usted cree que el señor Rubiales debería tener una condena? ¿Debería ir a la cárcel? ¿Debería tener una condena? ¿Importante? ¿Por lo que pasó? Yo creo que los hechos no son para que el señor Rubiales vaya a la cárcel. Lo pienso sinceramente y así lo transmito y... otra cosa es que tenga una condena, otra cosa es que tenga... que esa condena sea más o menos grave, pero a mí los hechos no me parecen constitutivos de ir a la cárcel, sinceramente. ¿Crees que la federación se ha movido lo suficiente? Porque han hablado de cambios, al final han dejado a un señor que se entiende que es un poco, por lo menos fue mano derecha de Rubiales y ahí se ha quedado, el secretario general que envió la carta a la UEFA, si no me equivoco ahí sigue. no sé si consideran que ha hecho suficientes cambios anunciados y hasta qué punto tienen la capacidad de exigir o forzar estos cambios mediante esa orden ministerial que si no lo he entendido mal es el movimiento que va a hacer el CSD ahora para intentar cambiar. Pero la orden ministerial tiene que ver con las elecciones futuras, no con la situación presente. A ver, cambios ha habido, tampoco en esto, a mí también me gusta ser justo, el anterior presidente está dimitido, el seleccionador está cesado, la directora de gabinete del presidente actual es nueva, la directora de integridad de la actual directiva gestora es nueva, se está produciendo una negociación con las jugadoras del femenino con la finalidad de hacer cambios que ellas reclaman, pero si usted me pregunta hay que hacer más cambios, yo creo que los cambios han empezado, no han acabado y así lo hemos dicho y yo se lo he transmitido así a Pedro Rocha y yo creo que hay gente que estaba en la primera línea de la gestión de este caso que tiene que irse y evidentemente yo no sé de quién ponga los nombres pero el señor Rocha sabe muy bien que el gobierno opina lo que opina y sabe muy bien que el gobierno opina que eso tiene que producirse a no más tardar del mes de septiembre y evidentemente ahora no queremos intervenir en eso porque lo que queremos es solucionar o que solucionen el conflicto que hay con las jugadoras que nos parece que es lo prioritario porque hoy es martes miércoles, perdón y el viernes hay una convocatoria con lo cual Sí, justamente iba a preguntarle qué va a pasar si las jugadoras consideran que no ha habido suficientes cambios y se siguen negando a ir a la selección el gobierno Pues que el gobierno va a exigir a la federación que haga los cambios que piden las jugadoras Más que exigirles a las jugadoras que acá es que nosotros nosotros pensamos que lo que las jugadoras están diciendo tiene bastante lógica sinceramente y por lo tanto o sea ha habido un problema de gestión en torno a esta crisis ellas se han comportado de manera muy discreta porque todavía falta que una solamente una de ellas haya salido a decir nada por lo tanto con una discreción absoluta solamente han tenido contactos al menos eso es lo que nos consta a nosotros con la federación y con sus dirigentes para pedir esos cambios y la verdad es que nosotros pensamos que si los cambios que solicitan son los que han salido publicados en la prensa pues o sea a mí me parece que si las jugadoras por ejemplo solicitan que todo el que presionase a Jennifer Hermoso tiene que irse vamos que menos ¿Usted ha hablado con las jugadoras? No y no he hablado además conscientemente y no he hablado a pesar de que me hubiera gustado mucho hablar con alguna de ellas para pulsar y para saber cómo están pero yo no he querido intervenir en el conflicto en este momento porque yo lo que no he querido nunca es que nadie piense que intento influir en su decisión en el momento que las jugadoras lo que han pedido es discreción poder hablar con la federación y solicitar en privado los cambios entiendo que es lo que quieren y por lo tanto yo lo respeto pero evidentemente mi teléfono está abierto para cualquier deportista español por lo tanto no tengo ningún problema si ellas consideran que tengo que hablar con ellas en hablar ¿qué le pareció el silencio generalizado del mundo del fútbol masculino en este caso? mal significativo y mal estamos hablando de jugadores estamos hablando también específicamente de los dos técnicos de las selecciones yo por ejemplo a mí por ejemplo me parece curioso porque los jugadores son jugadores de una generación moderna que ya ha vivido en un mundo y resulta que yo escucho a Ancelotti y me siento mucho más representado que por el silencio de algunos jugadores me parece curioso ¿no? o sea tendría que ser a lo mejor al revés pero no he escuchado a Xavi unas declaraciones perfectas escucho a Ancelotti unas declaraciones perfectas es verdad que hay que reconocer que ha habido algunos jugadores como Borja Iglesias como Isco como Llerín que que han hecho declaraciones contundentes al respecto pero yo creo que hombre yo hubiera esperado coloquialmente se diría una salida en tromba en defensa de sus de sus compañeras de profesión ¿y qué y qué le parecen las opiniones de algunos jugadores como Carvajal que estaban dejando bueno hablando de presunción de inocencia y de que esto se resolviera antes en la justicia antes de dar su opinión sobre este tema pero es que la presunción de inocencia a ver yo no no quiero no quiero ahora entrar en una polémica con Dani pero la presunción de inocencia nadie se la ha negado al señor Rubiales de lo que estamos hablando es que cuanto menos fue indecoroso y yo creo que condenar que algo no es decoroso no tiene nada que ver con la presunción de inocencia yo creo que son dos planos diferentes bueno de hecho este caso ha mostrado que la federación del fútbol cuenta con un protocolo de prevención y de actuación contra el acoso en el que este tipo de conductas están mencionadas explícitamente si pero yo no he visto el expediente abierto ni he visto la resolución del mismo y otras federaciones el resto de federaciones tienen protocolos de este tipo están obligadas y además todas ellas tienen un protocolo tipo que se les ha enviado por parte del CSD para que no tengan ese trabajo administrativo añadido para que ya puedan tener un protocolo básico que lo puedan incorporar a su normativa si después ellos quieren de motu propio aprobar uno diferente pueden pero pero todas están obligadas a tenerlo igual que lo tiene el Consejo Superior de Deportes cuando acaba de decir no he visto el expediente el expediente ni nada de esto no porque pero pero ¿crees que a lo mejor puede no haberse hecho? no tengo ni idea de verdad no tengo ni idea o sea no lo digo se lo han pedido a la federación porque la federación anunció hemos abierto a mí me llamó la responsable del expediente y me dijo que se iba a poner en contacto con el CSD para para remitirnos toda la información correspondiente a lo que a lo que estaba a lo que ya se había comprometido y que le te habían encargado pero yo a día de hoy no tengo conocimiento ni de ese expediente ni de ninguna resolución al respecto cosa que me parece curiosa porque yo una de las últimas conversaciones que tuve con Luis Rubiales fue el día 24 de agosto y una de las cosas que le dije es es que yo creo que te tiene que sancionar tu propia federación es que estáis poniendo en manos del gobierno una cosa que tu propia federación tendría que sancionar y suspender y después resolver porque tenéis un protocolo y tenéis un procedimiento pero yo hasta hoy y eso fue el día 24 el 25 fue la asamblea el 25 por la tarde enviamos al TAD nuestro expediente y el 26 o el 27 me llamó la responsable de 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 ese comité de ética y contra el acoso no me acuerdo del nombre exacto pero me llamó me dijo que estaba que estaba instruyéndolo y con quien hablaba yo le dije llama a mi director general mi director general estará encantado de ponernos a disposición para lo que necesitéis y para que nos remitáis la información pero hasta hoy curiosamente la federación no nos ha enviado nada mencionaba antes el tema de la paridad en las federaciones que no se cumple en muchas de ellas ¿qué va a pasar si no si no se adaptan a 1 de enero de 2024? que las obligaremos ¿cómo puede el CCD obligarlas? puedo obligarlas porque es que están incumpliendo la ley sí, sí me refiero a consenciones por lo tanto es un incumplimiento de la ley y ahí sí que hay un incumplimiento digamos taxativo y no valorable aquí ya no voy a enter si es grave o muy grave pero es por lo tanto yo creo que se van a adaptar de verdad o sea yo lo voy diciendo estos días si algo ha pasado con este caso es que todo el mundo se ha dado cuenta de que hay un movimiento que es imparable y que lo va a ser con o sin la voluntad de algunos ¿y cree que el deporte es un espacio donde hay especiales resistencias a la igualdad? sí creo que el deporte es un espacio de hombres donde hay muchísimos hombres que se resisten a que no deje de ser así a que deje de ser así lo pienso lo pienso porque los datos me lo dicen no porque yo subjetivamente me haya levantado una mañana y lo crea y por lo tanto tenemos que ir cambiándolo pero es que por eso es tan revolucionario lo que han hecho las chicas del fútbol español que es ganar un mundial o sea una selección que sale si me dejan decirlo futbolísticamente hace diez años de la nada que tengamos ya clubs que compiten en Europa con una absoluta solvencia que las semifinales de este año de la Champions femenina sean Madrid y Barça que el Barça la haya ganado o sea que los dos últimos balones de oro sea una jugadora española que esperemos que el balón de oro de este año también lo sea para una jugadora española o sea es que es todo muy revolucionario pero no es eso es eso es Carolina Marín es todos los éxitos de la natación femenina es las guerreras es el baloncesto femenino es todo es que esto ya no lo pueden parar entonces lo que es curioso es que en un movimiento en el que en el que claramente el deporte femenino avanza en sus estructuras las mujeres no avancen eso no puede eso responde a algo y responde a que el sistema está montado para que no avancen y eso es lo que hay que cambiar si decía que avanza pero pero sigue habiendo unas desigualdades muy flagrantes por ejemplo en el en el tema de los salarios hoy las deportistas ganan menos en general y sobre todo en el fútbol las diferencias son muy grandes hay muchas diferencias yo creo que hay un problema de generación de 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 beneficios que influye que no podemos negar es decir que el fútbol masculino genera el fútbol es un fenómeno yo creo muy al margen de cualquier otro deporte en España no y genera genera un movimiento de dinero que yo creo que en algunos casos es hasta perjudicial no pero pero bueno es mi opinión personal también hay muchas diferencias entre deportes tenemos deportistas españoles masculinos que entrenan cuatro años noche y día que sacrifican sus vidas personales que llegan unas olimpiadas que ganan un oro y ese oro no está retribuido como ganar una Champions de fútbol es decir que es verdad que hay que hay diferencias salariales que es que querríamos nosotros ir paliándolo en que estamos trabajando como mínimo poner las bases para que eso se produzca porque no nos pasa solamente un tema salarial por ejemplo hay en el deporte femenino un problema de conciliación la conciliación no es un problema también en el deporte masculino no lo es desgraciadamente no ojalá lo fuera porque querría decir que estábamos en una igualdad efectiva pero no lo es y esto también son cosas que hemos ido detectando con los programas dedicados a la mujer donde ves por ejemplo que hay deportistas que dedican nuestras ayudas a poder tener una persona que cuide de sus hijos mientras entrenan eso nos pasa a nosotros y no hace falta poner nombres y apellidos pero estoy hablando de deportistas de altísimo nivel de medallistas olímpicas por lo tanto es verdad que tenemos un problema pero no tenemos que tenemos que ir trabajando en ir paliándolo yo ahora espero que de la negociación con por ejemplo de las futbolistas con la federación española que se produjo ayer y que se está produciendo estos días se avance un poco más o sea el avance es un avance que yo creo que ya no tiene vuelta atrás eso también nos agrada cuando mencionaba el tema de la generación de beneficios que es una que es un de los documentos que se utiliza no cree que el fútbol femenino generaría más beneficios si se le apostara y se invirtiera en ese fútbol y se mostrara mucho más y se el gobierno de España 39 millones y medio de euros más que nadie más que nunca y como en ningún otro país ahí lo dejo más que nunca más que nadie y como en ningún otro país solo por el gobierno de España Liga de Fútbol Profesional Femenino con el presidente Sánchez 39 millones y medio de euros destinados al fútbol femenino íntegramente sin retorno a fondo perdido con el gobierno de Pedro Sánchez son hechos es decir a mí cuando me dicen hay que apostar sí, sí un poquito todos venga empujemos un poquito a todos porque nosotros 39 millones y medio de euros son muchos millones y medio de euros muchos son los